La presentación de los candidatos de la lista 250 a la Convención Nacionalista contó con figuras históricas del Partido Nacional. En alusión a otras propuestas, el precandidato Jorge Larrañaga resaltó que no son una hoja al viento, que son un proyecto político. También se refirió a la financiación de las campañas electorales. ¿Usted está de acuerdo con limitar la financiación de las campañas? Bueno, ese es un tema para hablar después de la elección. Nunca se habla sobre los hechos concretos que están sucediendo ahora en una campaña. Después hablaremos después de la elección. Me da igual, yo juego con las reglas de hoy, con la ley de hoy. Si se quiere cambiar a futuro, todos los candidatos se adaptarán a las reglas de mañana. Entonces hoy me parece que las reglas de juego están claras. A mí me preocupa más de dónde viene la financiación, de los partidos, de los candidatos. Creo que ahí hace falta muchísima más transparencia. ¿No hace diferencia la cantidad de dinero que se invierte en la campaña? Dije que en la contestación de la pregunta a un periodista de mañana, dije que sí. Y si usted me la reitera, digo que tiene incidencia. ¿Cómo no va a tener incidencia? ¿No son iguales las posibilidades de Ida Filiola a las posibilidades de La Calle, Sartori o La Bañaga? ¿Cómo no va a haber diferencia? Por supuesto que las hay, pero nada más que eso. No me quejo. ¿Por qué me voy a quejar a esta altura de mi vida? ¿Quejarme por eso? No. Yo creo que en la política, como en la mayoría de las cosas en la vida, no es un tema de plata. Es un tema de hacer las cosas bien, comunicar bien. Y me parece una mala excusa a veces para quienes no le está yendo muy bien en las encuestas o en una votación. La Rañaga dijo en las últimas horas que está a favor de la limitación de la autofinanciación. Casos que comprenderían a Sartori y a Novik.